Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos con Conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Eso es imposible, Nona. Imposible. Grace está muerta. Yo fui a su entierro. ¿Y si todo fuera falso? Su muerte, el entierro y todo lo demás fuera una farsa. ¿Y por qué los González harían una cosa así? Los González no. ¿Entonces quién, Nona? ¿Quién haría algo tan horrible? Me mandó a llamar, madame. Peter, ¿me puedes explicar, por favor, qué significa todo esto? ¿A qué se refiere? Fernanda recibió la visita de Charo. Está muy molesta por lo de Grace. Mi nona me dijo que tú la viste. Cuéntale lo que viste en el cementerio, Peter. ¿En el cementerio? Por orden de madame, fui al cementerio a tomar un selfie frente a la tumba de Claudia Llanos. Yo tenía que mandar la fotografía por WhatsApp. Cuando en eso... levanto la mirada y... y vi a Grace. Vi a Grace entre las tumbas y sentada en una silla de ruedas. Estaba a unos cuantos metros. La vi... y de pronto desapareció. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Un selfie en la tumba de Claudia Llanos? Ustedes dos están obsesionados con eso. Y discúlpame, Peter, pero tú ya no ves bien. Seguramente el sol te marió o algo así. Pero yo la vi. Estaba en silla de ruedas. Grace nunca ha estado en silla de ruedas, Peter. Seguro era una chica que se le parecía, nada más. Yo recibí una llamada, Fernanda. Era ella. Y me reconoció. Nona. Te voy a hacer una pregunta. Me imagino que no le has comentado nada de esto a Nicolás, ¿no? Tu hermano no quiere saber nada de mí. No es necesario que te diga que todo esto sería muy doloroso para él. Menos mal que el policía se dio cuenta que no somos mujeres de la calle. Sí, pero con tu boquita de caramelo. Ah, y un poco más le falta el respeto a la victoria. Seis años a la gana. ¡Uy! Un micro. ¡Pára, pára, pára! ¡Súben dos pasajeras y saquen rey de su micro! Muagra, ¡Pára, pára, pára! ¡Má담! ¿Está bien, Agresia? Por favor Lo siento, Noni Pero no debiste meterte Con la memoria en el máster Buenas, ¿qué tal? ¿Voy a estar en la cocina? Tengo un montón de cosas que hacer, ¿sí? Mejor anda a regar los floripondios ¿Usted también, señor Peter? Sí No sé lo que pretendas, Nona Pero la señora Charo tiene razón Dejen la memoria de Grace en paz Por favor Fernandita No es lo que te imaginas Real de floripendios Real de floripendios Todavía nadie me dice ¿Cuáles son los benditos floripendios? Ah, no sé si hago bien Siguiendo los consejos de Pepe y Tito ¿Padrino? Listo Y ahora Su toque final Ay, no, no puedo más Tú Imagínate yo Con mi rodilla, hijita Me has hecho caminar Todo el santo día Oye Me prometiste una vida de lujo Con un yerno envidiable Una mansión maravillosa Y hasta una motito Para mí solita Y en cambio, ¿qué? Nos botan a la calle Como si fuéramos un trapo sucio ¿Eh? Nos roban todo Y nos detiene la policía Ya, mamá, por favor Cállate Que yo me siento peor Bueno, ya fue Vamos Arriba Que tengo hambre Yo también tengo hambre Espero que Lucho haya preparado algo Si quiere que lo perdone Por lo menos que me engría Por favor Ni una palabra de esto, Nicolás Y ya paren con eso ¿Sí? Peter, ¿me acompañas a la puerta? Sí, comandante Peter No sigas a mi nona Con sus disparates Ella ya no está bien Con todos los problemas De la constructora Seguramente su salud Se ha debilitado Es que ha estado Bajo mucho estrés Y le juro que Yo ¿Aló? Cara mía ¿Ah? Cara mía Mariano ¿Eres tú? Peter Anda a atenderla Sí ¿Se siente bien, madame? Mira Mariano Me llamó del más allá Espero que con eso Se le quiten las ganas De jugar con muertitos, pe No me imaginé Que mi nona estuviera tan mal Qué horrible llegar así A su edad Bueno, eso lo explica todo Felizmente que nadie más se enteró Mi amor ¿Ya te bañaste? Sí Pero me dejaste tirando cintura, pe Oh, ya tú sabes por qué Sí, ya sé Fuiste a hablar con la nona Y no querías que yo vaya Porque se me iba a salir lo bestia ¿Cómo está? Peor de lo que imaginé, Joel Uh, qué palta Ya te cuento adentro Y mi chiquitingo Bueno, solo porque te has portado bien Me has hecho caso y te has bañado Ahorita entro y te hablo Ya Ay, 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 ay Uf, vale, al fin Al fin, casita Ay, casita Mamá, por favor Ni una sola palabra No pasó nada acá Abre, no, madre ¿Sabés, caramba, mierda, esperando? Ay, ¿qué? No abre Habrás confundido de llave Busca otra, busca otra No, es esta ¿Qué? Pero no No abre Ay, no, será que No, no No, no es capaz Lucho Lucho Hola ex suegrita Reina, ¿cómo te va? Ya déjate cosas abro, ¿ya? Abre de una vez, que tenemos hambre Lo siento, reinita, pero esta ya no es tu casa ¿Qué? Era su voz, te juro que... ¿Pero quién puso eso ahí? Fuiste tú, Peter Jamás se me ocurriría algo tan macabro Maran Además la ropa del señor Penévi se estaba guardada en el desván Menos su maletín de tenis Que lo tenía guardado de mi ropero Por nostalgia Maran ¿No habrá sacado usted la ropa y se olvidó guardarla? Ya no sé nada, Peter, no sé De repente estoy empezando a tener lagunas Necesito descansar, llévate todo esto, por favor Inmediatamente Lucho, tú no puedes votarme de mi casa Yo no te voté, tú te fuiste